Bueno, pues vamos a empezar hablando de la Ceuta International Symphony Orquesta CISO, que surgió en un primer momento en la cabeza de este señor que tenemos aquí, Eduardo. Cuéntanos cómo surgió esa idea que luego se ha materializado en esto tan maravilloso que podemos estar escuchando, aunque sensiblemente no taja en el aire. Bueno, pues yo creo que el primer impulso fue realmente conocer mi tierra, conocer las posibilidades que tenía, las infraestructuras que teníamos, las instituciones que promueven la cultura y realmente esa fue la chispa en un momento dado, esa primera llamada que en un momento dado hago a la Fundación Premio Convivencia, a su coordinador Néstor Salazar Navarrete, que desde luego sin él esto hubiera sido absolutamente imposible llevarlo a cabo. Y la verdad que fue un proyecto que se ha ido gestando muy poco a poco, a fuego lento, por decirlo así, para que hoy en día podamos disfrutar de un evento, de una organización perfecta y que a lo largo de los años ha ido, digamos, superando todos los retos de implantación de ese proyecto, este año más si cabe con la cuestión del COVID y además con una proyección estupenda y espectacular en todo lo que es la parte educativa, con esta escuela que la vamos a presentar en los próximos días, antes de que acabe este encuentro y no puedo estar más contento y más orgulloso de ver todo lo que podemos llegar a hacer. Hablando de proyección, precisamente, ya se ha dicho más de una vez que contáis con algunos de los músicos jóvenes con más talento de toda España. ¿Cómo ha llegado esta noticia a estas personas, no solamente en España, sino en muchos países del mundo? Y, evidentemente, la implicación ha sido grande, pero ¿cómo han recibido esta noticia de que en una ciudad allí perdida en el Mediterráneo, Ceuta, se estaba organizando una orquesta internacional? Bueno, pues, hay una primera circunstancia que es evidente que son las redes sociales. Evidentemente, nosotros, y sin querer hacer publicidad, nos debemos al algoritmo de Facebook, en muchísimos casos, ¿no? Bueno, pero después de todo eso, hay un equipo humano increíble, fantástico, un equipo técnico, pues, que, digamos que lo puedo liderar yo en ese sentido, pero que está Edmond León, el director de orquesta, Lourdes Hierro, que es la responsable, es la concepción de la orquesta, la que conecta, ¿no?, los músicos con la dirección musical, Laura Pérez, que es la responsable de producción, con Cholo Pérez Clodrero, que, digamos, que se cumpla la parte divulgativa, conferencias y demás, la Fundación Premio Comencia también, por otro lado, que da su visión de todo lo que estamos haciendo. Entonces, aquí no hay nada al azar, por decirlo así, pero, bueno, tenemos ese punto mágico, ¿no?, de llegar a sitios reconductos y de reconocer la ciudad en sitios insospechados, que en otras condiciones sería absolutamente imposible. Viendo desde lo más lejano a lo más cercano, voy a recurrir al tópico de que nadie es profeta en su tierra, pero, sin embargo, tú estás haciendo la oportunidad de aquí, en Ceuta, poder dirigir un proyecto como este, con un alcance enorme y te sientes un poco, a nivel artístico, realizado con esto que estás haciendo aquí. Es un regalo. O sea, lo hablábamos ayer en los ensayos con Mimo, que con la orquesta, además, son como, ¿cómo decirlo?, tener horas de pilotaje con una orquesta sinfónica hoy en día no es fácil, ¿no? Entonces, además de este nivel, yo estoy absolutamente honrado de que gente de este calibre artístico y humano tengan a bien venir a aceptar lo mejor de sí, ¿no? Y nosotros intentar recibirlo con las mejores condiciones posibles a nivel de su desarrollo y de su formación, ¿no? Entonces, para mí, cada minuto que yo paso en contacto humano y musical y artístico con ellos es un regalo absolutamente extraordinario. Bueno, no tengo palabras. Esto tiene dos vertientes. La posibilidad de tú, como artista, desarrollarte tocando música y, además, la posibilidad de aprender enseñando a otros músicos jóvenes. Has hablado hace un momento de esta escuela que estáis a punto de lanzar. Háblanos un pequeño avance. ¿En qué va a consistir y cómo va a funcionar? Bueno, la orquesta Escuela de la CISO es una vertiente del proyecto que estaba desde el comienzo, desde el principio, de los primeros borradores. Lo que pasa es que, digamos, que la implantación necesitaba mostrar hasta dónde podíamos llegar con la juventud de Ceuta, ¿no? Y esta, digamos, que la orquesta sinfónica es la punta de lanza de todo eso, ¿no? Pero yo necesito, o sea, que todo esto permee hacia abajo, ¿no? Y que los niños y las niñas de Ceuta tengan, digamos, una alternativa, sobre todo porque es un proyecto que va a empezar en la época de verano, en la época estival, una alternativa a tantísimas circunstancias que a un joven o no adolescente se le pueden presentar por delante, ¿no? Entonces, la música es una herramienta muy poderosa para conseguir cosas como esta, ¿no? Que jóvenes, niños, niñas, digamos que trabajen por un objetivo común, un objetivo noble, sin interés de ninguna clase de ningún tipo, y algo perfectamente factible, perfectamente realizable, si, digamos, que todos nos ponemos a trabajar y armamos algo que enganche, ¿no?, realmente a esa juventud. Entonces, el tema de la orquesta escuela, ahí entra a funcionar la Fundación Acción por la Música, que es una fundación que trabaja en Madrid y que atiende a muchísimos niños y, digamos, que utiliza la música como elemento de transformación social, y a mí me pareció algo extraordinario, de hecho, tuve la ocasión de visitarlos en Madrid, de pasar una jornada con ellos, de conocer a su presidenta María Guerrero, que va a visitarnos los próximos días en la ciudad, vamos a firmar un convenio, con la consejería, la fundación, la orquesta, y, digamos, que vamos a contar con su experiencia a la hora de echar a andar un proyecto de estas características, para, digamos, que en verano de 2021 eso sea una realidad. Son algunos de los proyectos a corto, a medio plazo, pero, personalmente, ¿dónde te gustaría, siendo soñador, pero a la vez realista, dónde te gustaría que llegase la CISO, este proyecto que ha nacido de tu mente, pero que ya es una realidad que podemos escuchar, de hecho, podemos escucharla, este mismo, dentro de un par de días? Bueno, realmente a lo que yo, a lo que aspiramos todos con un proyecto sea cambiar la vida de la gente, o sea, ya no solo a nivel de público, sino que todos aquellos que se beneficien de una manera u otra de la actividad que nosotros realizamos en estos días aquí en el teatro, pues eso ya habrá merecido la pena, o sea, que con que un chiquillo o una chiquilla logramos darle, o sea, sacarlo de lo que podría ser su destino, por decirlo así, si es que existe eso, porque a mí me pasó, realmente, que a mí me cambió la vida hacer música, me ha dado una profesión, he podido formar mi familia, o sea, me ha ocupado en el buen sentido. Entonces, cualquier resultado que nosotros tengamos en ese sentido, o sea, yo siempre lo digo, siempre que podamos pegarle una patada al destino, habrá merecido la pena, realmente, un proyecto así. Y dentro de los integrantes, Garay's Notini y la CISO, ¿por qué no nos mencionas a algunos? Siempre queda feo dejar aquí fuera, pero no podemos mencionarnos a todos. ¿Algunos de los chicos de Ceuta que están aquí participando? Bueno, pues, los músicos de Ceuta que hoy están tocando son Tamara, Tamara Jimena R.G. y Manuel Bancalero, que están haciendo sus estudios superiores en la península, y es fantástico para ellos tener esta opción de formación a nivel absolutamente profesional, porque el poder tenerlo a la mano, porque muchas veces podemos valorar el extranjero mismo como sitio muy civilizado para las artes y de apoyo y tal, y sin embargo, fijaros que estamos consiguiendo poco a poco y con mucho esfuerzo el generar algo que nos guíe hacia ese proyecto amplio y de amplitud de mira y sobre todo eso de ayudar a que la música ayude, en fin, un poco repetirme, a intentar cambiar la vida de la gente en general. Bueno, pues, para que también podamos aprovechar este espacio para vender las pocas entregadas que seguro que todavía hay algunas, ¿por qué no invitas al público de Ceuta a acercarse al Rebellín a estos dos magníficos conciertos de Beethoven que vais a ofrecer en esta edición de la actividad del Asiso, después de esta residencia que estáis viviendo aquí? Hoy, más que nunca, pues, invitar a todos los ceutíes a que adquieran sus localidades para estos dos conciertos de reapertura del Teatro del Rebellín que van a ser absolutamente emocionantes y únicos y que además, si se acercan a nuestras redes sociales, podrán ver muestras de los ensayos y podrán estar conectados y seguro que les invita a venir porque realmente un evento así es único y probablemente sea de los más, a nivel musical, de los más potentes y de más calidad de todo el año en el auditorio. Muchas gracias, nosotros en teatro decimos mucha mierda, no sé qué se dice en la música, pero suerte. Pues muchísimas gracias, César.